muy buenas primores vamos a hacer hoy un anchoa en aceite en aceite de oliva ya sabéis que están puestos los boquerones en vinagre que están riquísimos pues vamos a hacer una anchoa que no lo había puesto yo nunca yo lo hago mucho porque están riquísimas de verdad para cualquier tapa para como nos dé la gana y ahora que se aproximan las fiestas estas digo pues a ver si ellas las quiere ella y ellos porque hay de todo en la página hombres muy buenos cocineros a ver si lo queréis hacer y lo tenéis para estas fiestas para un entrante lo pone en una tostadilla de pan con lo que os guste porque es que están riquísimas y si no solas que de verdad que están muy buenas y son muy fáciles de preparar ya vais a ver solamente comprar unos buenos boquerones mientras más grandecillos más plateado y que estén fresquitos mejor los tenemos congelados como ahora vais a ver en el vídeo yo le he tenido tres cuatro o cinco días no sé muy bien los que los que han estado y tenemos nuestra anchoa en aceite para degustarnos para degustar y para inflarnos de anchoa que eso no engorda siempre estáis con la engordaera pues eso no engorda una buena cervecilla y nuestra anchoa en aceite para qué queremos más vamos a ver la preparación primores pues vamos a hacer nuestras maravillosas anchoa en aceite aceite de oliva el peso y todo eso yo voy a decir que yo tengo aquí pero si hacéis más pues lo del azúcar y la sal orientativo yo tengo aquí 250 gramos de boquerones lo he tenido 4 o 5 días no recuerdo congelados para eso del anisac y todo eso tal cual lo estáis viendo yo los congelé ni lo arreglé ni nada ahora los vamos a arreglar los voy a echar aquí que echa un cubito o dos que el otro ya se ha disuelto ahí para que el agua esté bien fría para que deje ahí todas las sangrecillas y todo lo que tiene y las tengamos bien limpica y luego de sal y de azúcar para los 250 gramos mira yo he echado aquí que pesado 250 gramos de azúcar y unos 500 de sal de esta gorda que luego tenéis más cantidad porque eso es para que se nos quede bien cubierto así que eso es orientativo que tenéis más cantidad de boquerones a lo mejor medio kilo pues está ahí un kilo de sal medio de azúcar en fin que eso va para que luego se queden bien cubiertos es lo único y ahora pues vamos a arreglar los boquerones me estoy acordando cuando hice los boquerones en vinagre que mi cámara le iba a dar un ataque o acordáis hay que risa cuando yo lo miré por dios los boquerones mira lo escogéis que sea no eran muy grandes cuando yo los compré que les dije a las muchachas cógeme los mujeres grandecillos pero cayeron de tos pues mira los vamos abriendo así con cuidadico y le quitamos la espina que está del medio así a mover que salga bien mira cuando yo no estoy grabando me salen las cosas muy requete bien cuando estoy grabando nada más que regular la espina está se la quitamos lo limpiamos así un poquito y ahora después le corto esto la colilla pero bueno ahora mismo tal cual está así con las manos les vamos dando lo echamos al agua que esté bien fría para que deje ahí todo su sangre lo mismo que arreglado ese pues voy a arreglar este también y cuando lo tengamos ya está en el agua pues lo dejamos como unos cinco minutillos así que ya veréis que el agua se llena de sangre cilla de los boquerones y se escurren más que su madre así que alguno como este creo yo que va a salir a por medio pues ya no lo tenemos que partir no salió hacemos lo mismo limpiamos así bien limpiado que se le vayan espinillas de esta y de todo ahí y lo echamos al agua con con el hielo voy a arreglar los dos y ahora seguimos pues ya los tenemos ahí echado en el agua bien fría ya están todos arreglados y ahora los dejamos cinco o diez minutos que se vayan a ir limpiando bien pues mirad cómo ha quedado el agua unos diez minutillos lleva ahora le tiro esta agua lo enjuago un poquito más y lo pongo en un escurridor porque ahora los tenemos que saca un poquito pues ya le he lavado uno a uno otra vez debajo del grifo le he quitado si le ha quedado cualquier tripilla o algo y ahora mirad las cogemos hacemos así le voy a quitar esto como he dicho antes la colilla y ahora la separó al separarla le vamos a quitar la tripilla eso lo que eso sea que tiene en medio casi que estoy por lo alto no lo vaya a ver y las ponemos así en papel absorbente aquí así para que se nos sequen bien antes de echarla ésta ya se había partido así a ver si me sale otra a esta vez que se escurre esto más que así la separamos al separar la mira en los ladillos esto se lo voy a cortar no queremos impureza todo lo que nos comamos que sea bueno ahí y las ponemos en el papel absorbente está y ya está teniendo como fácil así ya que blanquitas estas han quedado al tenerlas con el agua con sa esta ya se ha salido sola pues le quito y le quito colilla y esto tenemos luego un plato que se lo pone a una tosta de pan le puedes poner queso que sabéis que le va muy muy bien a la anchoa le podemos poner tomate le podemos poner un poquillo de aliolis por encima de mayonesa de lo que nos dé la gana la hemos hecho nosotros sabemos cómo la hemos hecho y esto es gloria bendita cualquier época del año para ahora para la fiesta tenerlas preparadas que esto ya vaya a ver en qué poquillo rato se hace y lancha que no salen tan rica tan rica ahí y voy a terminar de hacer las todas si no me enrollo tanto y ahora una vez que las tenga aquí ya todas puestas las vemos y seguimos ya están todas puestas y mira la limpica se lo he quitado todo lo he dejado la mejor posible y ahora pillamos otro papel de cocina y así por encima con cuida y con los tratamos muy bien como si esto fuera como es que es delicado no lo vamos a tratear porque entonces se nos va a romper la anchura ahí y ahora otro poquito por aquí ya están secos pues ya los vamos a meter ahora en el azúcar y enlazar aquí no te pegue no te pegue así preparamos un cacharro donde los vayamos a tener metido que se nos quede bien puestos y empezamos con el azúcar y con la sal ahí tengo las a como he dicho yo para la cantidad está como medio kilo así creo que hay y unos 250 de azúcar la echamos y los revolvemos que se quede unida las dos cosas yo creo que ya está bien unidos y ahora mira donde los vayamos a hacer yo lo voy a meter en eso y no voy a tener que echar creo nada más que una capa que lo ponéis en un bol un poco más chico puesta y ahora mira la mitad o así de lo que teníamos hacemos así y vamos colocando la anchoa aquí en el azúcar y la sal como estaba diciendo que el bol donde vosotros lo pongáis es un poco más chico pues vais poniendo capa le va a ir echando encima sal y azúcar hasta que terminemos de que estén todas y puestas ya vais a ver esto cómo queda que va a estar muy poquito en la nevera porque si lo dejamos mucho como que se seca mucho y no queremos que nos salgan muy secas y tenemos un aperitivo vamos que hacemos hoy pues vamos a comernos un ancho y ya de estas que hemos hecho en aceite que esto está de lujo y ya está voy a colocar las bien colocadas aquí todas pues aquí las tengo ya todas colocadas en una tanda me han cogido todas y ahora el azúcar y la sal restante pues se la echamos así por encima hacemos así aplastamos un poquito que esto lo que va a hacer es que se deshidrate y se conserve luego cuando las tengamos aunque el aceite o la va a conservar muchísimo tiempo si es que no la coméis antes y ahora tal cual está pues a la nevera y la voy a tener la nevera como una hora y media o así más no porque ya os he dicho que si no se quedan muy secas y no quiero yo que se queden tan secas quiero que se queden jugosicas y ricas así que tal cual lo estáis viendo la nevera una hora y media más o menos aquí estoy yo otra vez ya ha pasado la hora y media que es rapidísimo para vosotros mira cómo se compacta esto por ahora lo único que tenemos que hacer es quitarle la sal así con cuidado de no pillar lancho y ya que no mirad ya que ahora está saliendo y lancho ahí no voy a decir de dónde parecen porque para que luego me digan algo pero de donde vosotros sabéis que son típicas la anchoa ahí voy a tirar el asad voy a sacarla las voy a enjuagar debajo del grifo y las voy a poner aquí las secamos un poquito para que para eliminar el exceso del agua y lavarlas para quitarle lo del azúcar hilo de la sal y las vamos a poner en el cacharro ya con nuestro aceite de oliva virgen extra la estoy sacando y quiero que la veáis que quedan tiesas tiesas que por eso he dicho que no me gusta dejarlas más tiempo para que no se nos sequen mucho y os aseguro que así están divinas de la muerte mirar qué tiesura tienen que no quiero romperla hallamos que ahora a la hora de verla se rompan mira pues las voy a sacar todas las vallas secas pues lista la sacamos otro poquito así para quitar el exceso de agua y las preparamos para echarla en nuestro aceite estamos donde las vayamos a guardar un poquito de aceite de oliva virgen extra las vamos colocando así y ahora le volvemos a estar más que las cubra bien cubiertas le echamos otro poquito por encima así y esto ya las podemos dejar si es que no nos las comemos porque yo sé que los vaya a comer lo podemos dejar tapado luego y nos dura muchísimo porque ya están hechas en aceite y aquí las tenéis mirad qué pintaza que tienen la anchoa en aceite el aceite este luego lo podéis reciclar para cualquier pescado a la plancha frito va a dejar su saborcillo ahí que ya sabéis el aceite del anchoa lo rico que está y ya está que voy a decir más si esto a gloria bendita cogemos una tosta de pan y este con ajo que me encanta le ponemos encima una rodajita de tomate le ponemos encima un trocillo de queso que ya sabéis lo bien que le va a la anchoa cogemos vamos a ver que no se me derrame que caiga el aceite y yo hay una y le vamos a poner otra aquí así cruce y ya y tenemos una tapa espectacular hecha por nosotros que es lo mejor del mundo ahí mira y de verdad que sale muy rica que ya habéis visto que en qué poco tiempo las tenemos hechas y que la hagáis que la hagáis si la queréis para estos días que la vaya a gastar más todavía y si no para cualquier época del año que de verdad que está muy rica y aquí tenéis mi anchoa en aceite de oliva virgen extra que la hagáis que la disfrutéis y hasta otro vídeo primores